¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Puedo ser un bebé! ¡Bebé! No sale tan mal ahora mismo en el vídeo porque tiene unos pelos y unas pintas horrorosas y no quiere, dice... Así que salió solo yo. Nos hemos despertado bastante pronto, son ya las 12, Marti. Son ya las 12. Y para que mamá esté aquí, en la zona de la oficina. Vamos a ver si le gusta... La maca esta, eso. ¿Me la sujetas? Le voy a echar la bandita también ya. Aunque estaba grabación puesta, pero... El síndrome del padre que siempre tiene frío. Uy, mira, lo he puesto sin querer. A ver, Martín, ¿me ayudas? Y esta pequeñita esta noche... Ha dormido un poquito irregular. Bueno, o sea, ha dormido bien. Lo que pasa es que en una de las tomas se le quedó un gasecito así atravesado y bueno, hasta que no lo he hecho, pues no nos podemos volver a dormir. Lo bueno es que papá nos ha dejado luego dormir hasta las 11. Sí, y Martina... Mira Martina, ya, 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 cielo, una. Bueno, sí. Me refiero a que tú te has hecho cargo de Martina y tal. Para que yo pudiese dormir. Vamos a dar más fuerza. ¿Dónde estará? No digo dónde está la velocidad. A ver. Así está bien. No le des más. Se mueve mucho, ¿no? A ver, una menos. No. A ver, espérame aquí, espérame. Es que pesa poquito todavía, Cari. Yo creo que así va bien, ¿no? A ver. A ver. ¿Esto qué lo pone David de Tao? ¿Ya? A ver. A ver. A ver. Espera, que te coge papitas un beso Muy bien Que bonito mi chica Esto es mas bonito, mas bueno, mas salud Venidas bien con mas machochi Buenos días cuchupletillas Perdonadme por mis pintas de verdad, pero es que no doy a mas Y me voy a poner a editar ahora mismo Así que para que tengáis los blogs cuanto antes Y nada, así aprovecho los descansitos que iba teniendo Mira, que me viene fenomenal la maca, las cosas como son Que esta es la maca, la Babymoon Sí, la que adquirí a través de Bebitus Y la verdad es que esta Super bien Porque Mira, me permite ahora el estar trabajando En el ordenador, mientras que Mia esta durmiendo Así que voy a aprovechar Voy a aprovechar y no me voy a entretener mas Luego os vamos contando Lo que vamos haciendo a lo largo del día Cogida Espera, no la tienen mas Por aqui al parque Por aqui al parque Por aqui al parque Si 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 al parque Bueno pues aprovechando que se quedan Ay no me he peinado su boludo Aprovechando que se quedan las dos en casa Y al parque No vamos al parque Si al parque le dejamos un poquito mas El tiempo Ya que no hace frio Ay Ay Así que Así que nada Vamos a ver si nos divertimos un poco ¿Verdad Marti? Parque 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 Que guay eh Ya, estoy para acá ¿El parque? Ajá Ajá Pa ¿Atiende alguien? Eh Aquí Quiero una barra de pan Pan Venga Ya mismo Ajá Muy bien ¿Cuanto es? Eh Ya ¿Tres? ¿Tres euros? Me parece un par un poquito caro eh No No La hoja de reclamaciones ¿La tiro? Sí ¿Segura? Sí Sí Una, dos y Uh Sí Muy bien Upi Upi Qué bien se lo pasa a la Pepa Sí Acá 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 Y tres A ver así mira Apártate Cuidado Aparta Yo Sí Pues te doy Toma Sí Te vas a tirar Ya ¿Sí? Ya Me cago en Te estamos esperando Uuuaaa Qué rápido ha sido Ay Que te caes Espera Quédate quieta ahí Quieta Que se tira la Pepa Uuaaa Martín, montate tú y así yo te empujo y me divierto Sin que te dé ¿Te va a dar corre y pasa? No has entendido el juego, ¿verdad hija? Sí Pues nada, lo que os decía, se va a quedar ahí mamá, nos hará la comidita, ¿verdad hija? Porque mía estaba súper entretenida con la maca esta que se mueve sola Estaba súper guay ahí ella metida No, 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 no Y ahora como una media horita, cuarenta minutos nos subiremos a las dos ¿verdad? Para comer que bien mi amor espera te vas a caer que vas muy animada tú y Pepa Marti Pepa allí en el columpio la has dejado muy lejos no hija ahí está jugando y nosotros aquí sentados con nuestras cosas ¿estás cansada Marti? Pepa Pepa la has dejado allí en el columpio otra vez Pepa ¿qué vas a por ella? ahora vas a columpiar a ver despacito que si no se te va muy bien pasarle hay un pie y el otro muy bien ¿se ha puesto a dormir? quiere un bibi ella ¿tú quieres un bibi? ¿eh? ¿eh? ahora después de comer te echas la siestecita ajá 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 y luego te tomas el bibi ay 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 que se me ha hecho grande ay ay al cuarto día de vida ya se le ha secado el cordón y ya se le ha caído ay ay que pena que no esté papa para verlo hija te he oído con la hermanita al parque ay mi chiquirina que se hace grande que se hace grande ay 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 esto yo lo guardo tal cual así no le quito lo que ha quedado de cordón ni nada porque es algo que nos ha unido durante nueve meses lo que le ha dado vida y y me gusta conservarlo tal cual mira papá se nos hace mayor madre mía ella es una mujer cuatro días no sí mira la pisto lo tenía aquí la hermanita o sí a ti también se te cayó prontito a los cinco días no pero esto lo puedes tocar esto ahora te recuerdo Marti sí eso te recuerdo vale junto a la pulserita del hospital y el gorrito ¿te la pongo en tu llave? no estamos haciendo la comidita que hoy algo rápido una unos macarroncitos algo de pasta porque parece que no pero Jonathan se ha puesto a recoger la casa el pobre mientras que yo editaba así que como llevamos unos días sin hacer la casa la verdad es que se nos ha echado el tiempo encima así que lo más rápido es hacer pasta ¿qué? y claro también queríamos bajar a Martín al parque en este caso la ha bajado Jonathan así que pues la verdad es que eso que se echa el tiempo encima enseguida entre unas cosas y otras una para mí y esta acaba de comer esta gordita es aquí y ahora tiene hipo como siempre y yo voy a aprovechar ahora para ducharme bueno pues este es mi momento del día tengo a Tamara y Martina que se han ido a dormir juntos y yo me he quedado con Mía que la tengo sobando en el nido ese así que yo mientras pues nada mi momento yo disfrutar y ya está ahora mismo así tranquilo a lo mejor me aburro un poco lo mismo lo advierto bueno ocho tretillas mientras que Martina y Mía están durmiendo pues he aprovechado me he vestido me he luchado y esas cositas porque ahora tenemos que ir a llevar a mi prima Jimena que ha venido esta tarde a vernos a pasar la tarde con nosotros y bueno os voy a hacer la actualización de la tripa la tripa cuatro días postparto y así está no me da vergüenza enseñarla ni muchísimo menos es algo totalmente normal yo estoy muy orgullosa de mi cuerpo y de que Mía haya estado aquí bueno Mía y Martina hayan estado aquí durante nueve meses así que ningún complejo fuera complejos y muy orgullosa así que nada así es como está ahora mismo y bueno pues con ropa así esta es la parte de arriba del pijama vale ahora me la cambio pues así pues así está mi tripatilla nada aquí se está subiendo el blog para hoy el que he editado esta mañana voy a cogerle la ropita a Mía que le vamos a poner esta tarde le voy a poner creo que este conjuntito de aquí de oso que me encanta es de Kiabi y fue de las primeras cosas que le compramos es súper calentito y gustoso y me encanta es la talla un mes de Kiabi pero es que Kiabi la talla de Kiabi es súper pequeñita creo que le voy a poner eso que va a ir muy cómoda y muy calentita yo creo que sí que le voy a poner eso con un trajecito de estos de algodón por dentro de estos de aquí le voy a poner el de los ositos este de los ositos y esta marca de aquí cuchufletillas que se llama babidú me encanta el algodón súper bueno sale la ropa genial este de aquí de ositos le voy a poner con un gorrito aquí tenemos un jamón que nos han traído mis tíos nos lo han regalado y qué bien nos va a venir para estas navidades oye y bueno os quería hablar porque me mandó la ginecóloga gestagilactancia porque tengo el hierro un poquito bajo un poquito bastante entonces estos complementos que ya te vienen con con hierro yodo vitamina B ácido fólico zinc magnesio vitamina C vitamina D vitamina E vitamina K vitamínico bastante completo para la lactancia y y me recomendó este el gestagil o también me me recomendó el natalben lactancia pero el natalben el único inconveniente que tiene porque de precio están absolutamente iguales es que este solo hay que tomarse una pastillita al día y en el natalben hay que tomarse dos entonces por comodidad preferí coger este luego también también os quería comentar que bueno ya tuve ayer la subida de la leche que la tuve terrible o sea con Martina nunca había tenido una subida de la leche tan grande tenía dos pechos súper duros como piedras no se podía ni enganchar la niña me dolía muchísimo súper congestionados yo tenía miedo digo es que como si ganas y los pechos voy a tener una mastitis así que me tuve que sacar leche bastante la suerte que tengo es que mía la verdad es que se ha enganchado súper bien al pecho y no estoy teniendo ningún tipo de problema con ella lo único pues eso que me duelen porque ahora mismo me ha dado una subida muy fuerte de leche y los tengo bastante congestionados y estoy utilizando este es el de las sacaleches que utilicé con Martina que es el manual y ahora estoy utilizando el swing de medera que es el eléctrico y os recomiendo 100% el eléctrico porque es que no veáis que diferencia que comodidad y vamos es que incluso te duele menos con el eléctrico que con el manual por lo menos desde mi experiencia por eso yo os recomendaría que os gastaseis un poco más y compraséis el eléctrico sí que es verdad que no quiero aprovechar mucho de él porque cuanto más utilices el sacaleche más producción vas a o sea como que tu cuerpo produce más leche le estás mandando la orden a tu cuerpo de producir más cantidad de leche y eso no es lo que queremos pero sí que es verdad que es que no lo necesitaba utilizar para para congestionarlo porque es que lo tenía horrible 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 así que lo tuve que utilizar sí o sí y yo la verdad es que el sacaleches lo veo como una compra imprescindible durante el embarazo y nada pues os quería hablar un poquito de cómo llevo el tema de lactancia que la verdad es que es súper bien porque es una niña que se ha enganchado súper bien tiene el enganche genial que tiene la o sea la posición perfecta y y la verdad es que fenomenal se ha enganchado muy muy bien tengo la suerte de que no tengo que estar insistiéndola no tengo que estar despertándola no tengo que que corregirle la posición fenomenal fenomenal no sé si es porque en la segunda y ya tengo cierta experiencia con Martina pero el tema de lactancia muy guay va durmiendo bueno no va durmiendo va con los ojitos medio abiertos que acaba de tomar pecho y y vamos a dar una vueltecita aunque son las 6 pero es que parece ya que son las 11 de la noche por aquí chicos se sienta está cansadita como ahora van dando a todas las partes claro que con la prima ya juega un montón pero estamos aquí en una feria de navidad que han puesto en mi pueblo la verdad es que está muy bien porque está cubierto y si llueve o hace frío los niños están protegidos no sé si me oiréis algo la verdad porque hace un jaleo aquí que flipas y la pobrecita también y se quejó Martina está súper emocionada que hemos venido por Martina la verdad porque lo hemos visto y ha dicho parque mía está camuflada aquí no sabéis cuál es el peluche y cuál es la niña de verdad es que es una ternura este traje es muy bonito es tan gustoso que da ganas de achucharla mira la tía que no abre los ojos oye en todo el día que niña más aburrida las tías acabamos de llegar de la calle ahora mismo acaba de tomar pecho mía vamos a bañarla en un ratito y Jonathan y Jonathan ha hecho la cena de Martín que es pescado es filet de merluza ¿no? ajá y ya está si ya está como le lo he cambiado esta niña no hay que lo entienda Martí claro que le eches un poco de tomate y bueno tengo que quitar esta esta lavandera que pusimos ayer que yo creo que ya estará seca y poner lavadoras porque tengo la ropa que mira que no me cabe el incesto que desastre que desastre a ver si está buena el pejadito con tomate hija ay no le gustó agua no le gustó agua tiene caca eso es un sí Martí si tiene caca que cochina ven joven tu hermana es una guarra hija te asustaba y todo do it do it pásame su gel Martí no sé pasa eso a papi limpiale la cabecita mira así limpiale la cabecita lo estás limpiando la cabecita ya ya no más tenemos preparado todo para hacer el sofrito de las lentejas que vamos a hacer mañana ¿verdad? venía para comer lentejitas así que ya estamos haciendo el sofrito y dejarlo preparado esta noche para mañana y aquí tenemos lo que nos falta por añadir que es pimiento tomate frito y vino blanco dice Jenny que estos son mis zumos y a la Martí voy a la Martí a la mía a la mía toma ya tú pones un sofrito o te harías poca chicha así que vamos a dejar que se cochen y nada yo que baile ¿y qué tal? cuéntanos tu experiencia como padre de de dos de dos creo que dos es el número difícil luego a partir de ahí todo el número es fácil creo que ¿ya ves lo que te digo? sí como que tienes que enseñar a que una persona comparta ya siendo dos ya ambos saben compartir sí y establecerte más o menos una rutina sí te facilita hoy fíjate venía la prima de Tamara y queríamos que estuviera o sea queríamos verla para que estuviera con Martina que Martina le encanta y el hecho de que haber estado con ella un rato aquí en casa y haberla llevado a casa a los abuelos de Tamara y volver ya nos ha hecho que si las 10 y media se dan y todavía no hemos cenado sí bueno Martina sí que ha cenado y claro Martina sí mira ahora dime cielo ¿qué estás haciendo? voy a ver voy a ver a ver dinos qué estás haciendo a ver no es muy fácil tampoco es verdad que nos está siendo frustrante ni estamos llorando ni nada que nada es simplemente coger un hábito como dice Tamara una rutina sí hay que establecer una rutina entre las niñas de baños horarios despertarse y creo que así es mucho más fácil que si lo llevas todo al momento por así decirlo y ahora me voy a poner a jugar un ratito con Martina ¿vale? vale ¿nos ponemos a jugar un ratito? a ver vamos a prepararme el café mmm yum yum prepárami uy cariño que te caes que te tropiezas yo quiero una coca cola ¿ya es coca? vale mmm está súper rico muchísimas gracias ay pero si ahí tienes más comida hemos puesto la sesión de Netflix de Martina Netflix que para mí es una maravilla oye ya prácticamente Jonathan y yo no vemos la tele solo vemos Netflix y vamos a ver una película ¿qué película quieres ver corazón? mira esta esta no la hemos visto papá ¿hemos visto la de Hop? bueno si no esta no la hemos visto tampoco estos dibujos sé que le gustan a la Marti pero a mí es que ese rollo no me mola tía entonces ¿cuál quieres ver? porque no hay populares en Netflix uy en ella recientemente oye eso lo que estaba viendo dio las películas de Navidad yo también tío a ver no sé ponela que quieras esta pues adivina vas a ver un episodio de My Little Paul y Jonathan venga siéntate ven corazón con mami ven con mami tómate aquí un episodio